Eco Verdeak en la coalición El Carrequín Podemos. José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bienvenido a los estudios de Radio Euskadi. ¿Ustedes, los políticos, se sienten víctimas de los lobbies? No, víctimas no. Influenciados, pues sí. Nuestra actividad, obviamente, es la de modificar las leyes y establecer las políticas. Igual no en la misma medida que puede estar influenciado el gobierno, pero sí, sí que siente su existencia. ¿Cómo se nota esa existencia? Bueno, pues... ¿Se suele hablar de regalos, por ejemplo? No, no. ¿A ustedes les regalan cosas o no? No, cuando hablamos de los lobbies es colectivos, organizados, que defienden sus intereses de forma legítima, esto hay que dejarlo claro, y que obviamente ante una determinada legislación o una propuesta que podamos hacer los grupos, pues te piden una reunión, te explican su postura, te dicen cómo ven ellos la cuestión, y se queda ahí, en principio se queda ahí. Es una presión, bueno, pues no es una presión ilegítima, por así decirlo. Pero casi casi me está hablando de información, es decir, es como si yo llego aquí y cuento el informativo. Oye, esto es lo que ha pasado, ¿no? Estos son mis datos, estas son las noticias, ¿no? Hombre, yo imagino que en otros ámbitos y en otras esferas igual esa presión es un poco más fuerte y es distinta. Pero estamos hablando de que los lobbies cuando hacen una actividad legítima obviamente tienen que utilizar unos medios legítimos. Cuando esos comportamientos no son éticos, ahí son sancionables. Yo prefiero hablar de la actividad de los lobbies en términos de lo que pueden hacer y no de lo que no pueden hacer. Evidentemente que si nos ponemos en el peor de los casos, un lobby puede hacer cualquier tipo de actividad ilícita con tal de cumplir con sus objetivos. Desde sobornar, pero bueno, no es lo que nosotros desde luego nos encontramos para nada en el Parlamento Vasco y en otros sitios, pues sospecho que lo normal es que tampoco sea así. No estamos hablando de coacciones. Hablamos de otro tipo de influencia, digamos positiva, ¿no? Quizá también puede haber una influencia positiva en esto, ¿no? Es decir, habrá lobbies que tengan información que quizá no sea una información de dominio público. Una información común que se puede hacer llegar a un político para decirle, oye, igual te estás equivocando con esto. Hombre, en principio, cada lobby maneja la información que le interesa. Lo que sucede es que habitualmente pensamos en los lobbies en términos de grupos de poder empresarial, que es lo que más abunda, con diferencia, pero podríamos entender como un lobby, de otra manera, pues una asociación, por ejemplo, de afectados y afectadas por una determinada enfermedad, que en un momento dado quieren que se comercialice un medicamento o que se autorice, pues de alguna manera están haciendo una actividad de lobby porque te van a trasladar una información que, en este caso, imaginemos, pues al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, pues le pueda resultar de utilidad para cambiar sus decisiones, ¿no? Eso también es una actividad de lobby. La coalición que usted representa, al Carrequen Podemos, consiguió que se apropara en el Parlamento Vasco una creación de un registro de lobbies. ¿Cómo ha quedado eso? Bueno, fue nuestra primera iniciativa. La lanzamos como una medida de prevención de la corrupción y de fomento de la transparencia. Iba incluida en un paquete con la creación de una agencia vasca de transparencia autónoma independiente y dentro de un proyecto de ley que se pidió que presentase el Gobierno de transparencia y participación ciudadana. El Gobierno cumplió, lo presentó y a día de hoy está en tramitación parlamentaria. Es un proyecto en el que estamos poniendo muchas energías y mucho trabajo para mejorar el proyecto que trajo el Gobierno y que de momento está en negociación. Y ahí, cuando se apruebe esa ley, si es que se aprueba, pues se creará oficialmente ese registro de lobbies. ¿Y cuál es el mecanismo? Es decir, ¿alguien tiene que decir me reconozco como lobby y me apunto? O ustedes van a decir oye, tu manera de actuar nos hace pensar que eres un lobby y te vamos a apuntar. No, en principio los registros de lobbies que funcionan son de las diferentes entidades u organizaciones que se reconocen como lobbies y se apuntan para poder participar de las actividades, en este caso, pues legislativas o de la elaboración de las políticas públicas. De alguna manera, el trabajo de los lobbies es el reverso de la participación ciudadana. Cuando planteamos que la participación ciudadana se tiene que dar en todas las políticas o cada vez más, porque es una demanda ciudadana la de participar en las políticas públicas, en la elaboración de la legislación, de alguna manera, también tenemos que garantizar a la ciudadanía que no está involucrada que, aparte de personas particulares, que otras organizaciones, aprovechando esa participación ciudadana, esos instrumentos de participación ciudadana, han tomado parte en la elaboración de esa legislación o de esa normativa. Y entonces, pues el registro de lobbies lo que hace es asegurar que una vez que tú has abierto las políticas públicas a la participación ciudadana, de alguna manera tienes la garantía de saber quién ha estado ahí, a qué intereses se perseguía, quién estaba detrás y, sobre todo, también qué presupuesto tenía para hacer sus actividades. Porque muchas veces la labor de presión depende de cuánto dinero manejes para hacer tus informes, tus reuniones, tus viajes, etc. ¿Cómo contacta un lobby con un político? ¿Le manda una carta? ¿Le dice, oye, quiero reunirme con usted? ¿Le quiero contarle...? Sí, claro. Sí, es que nuestros correos electrónicos son públicos. Están en la web del Parlamento y diariamente recibimos varios correos de personas que están haciendo investigaciones, de ciudadanos particulares que te quieren hacer llevar sus inquietudes y, a veces, de empresas o colectivos de empresas o ONGs o, bueno, pues quien sea, que quieren tener una reunión y, bueno, pues se hace esa reunión, se concierta una cita y, bueno, pues les atiendes como a cualquier otra persona la atenderías. Y da tiempo a atender todo eso porque yo se lo digo porque por la experiencia diaria de un periodista nos llegan no sé cuántos cientos de correos diarios todos los días a nuestro buzón de entrada del correo electrónico. Es imposible leerlos todos ni siquiera, vamos, y echarles un vistazo por encima. Pues es difícil. Es difícil compatibilizar la actividad puramente parlamentaria con la atención a quien te está demandando reuniones y demás. Pero, bueno, pues intenta hacer. Yo, en los dos años que llevo, pues llevaré unas 200 o 250 reuniones ya con diferentes colectivos. No todos lobbies, obviamente, pero algunos sí. Así que tenemos esa lista todavía en negociación, hemos dicho. Es decir, aún no tenemos ese registro. ¿Creen que lo tendremos en breve? Pues eso, la vida parlamentaria nunca está sujeta a diferentes altibajos políticos y, desde luego, lo que sí puedo decir es que esa ley, ese proyecto de ley, nuestro grupo lo está trabajando, lo está intentando negociar con el gobierno y que nuestro deseo sería que saliera y que saliera bien. Hablábamos justo antes de entrar a los estudios de que aquí todavía no tenemos esa lista, pero sí hay una lista europea. Hay una lista europea. Es una lista voluntaria, pero en Europa hay, pues los datos que tengo de 2016, pues hay registrados como unos 9.000 lobbies y en torno a 20 o 30.000 lobbies, que son las personas que trabajan para los lobbies. 30.000 y diputados europeos 751. Sí, sí. Las instituciones europeas están ahora mismo trufadas de lobbies, haciendo su trabajo, por así decirlo, y tratando de influir en todas las políticas que se desarrollan o que se plantean y de todas las directivas que se están desarrollando en la Unión Europea. No me voy a poner a hacer cuentas, pero tendrían para muchas reuniones cortas en un solo día, si todos los días fuesen a cada uno. Al final la actividad de los lobbies no se limita a reuniones, hacen jornadas, hacen eventos, organizan charlas, invitan, animan, difunden, hacen sus campañas, bueno, la actividad es múltiple. ¿Es una preocupación de los políticos, los lobbies? Es decir, ¿salen como tema de conversación en pasillos? No, porque se entiende que es una actividad como cualquier otra de las que se desarrollan en el Parlamento, pero lo que sí nos debería preocupar, más que como políticos, como ciudadanía, es qué consiguen esos lobbies, porque en el Parlamento Europeo lo que hay una certeza, una conciencia, es de que casi todas las normativas de alguna u otra manera salen influidas por esos lobbies. De ahí la importancia de la regulación que se ha hecho recientemente en el Parlamento Europeo, que no ha sido de la ley, sino del reglamento del propio Parlamento de obligar a todos los parlamentarios y parlamentarias a hacer pública su agenda, que es algo que, por ejemplo, algunos parlamentarios aquí ya tenemos, mi agenda es pública y se puede consultar en internet de con quién me reúno y con quién no me reúno. Es voluntario, pero el Parlamento Europeo lo ha hecho ya obligatorio para todos sus mismos. Para algunos, para algunos solo, solamente para los ponentes de algunas leyes o para los presidentes de algunas comisiones técnicas. No, no, todavía para todos, para todos, todavía no. Tenía entendido que era general, pero lo que sí sé es que el Partido Popular Europeo se opuso a ese cambio de la reglamentación. Eso sí puedo decir. También dicen que no fue todo el Partido Popular porque al ser un voto secreto hubo parte de los parlamentarios que aprovechando el secreto pues dijeron bueno, pues yo sí que quiero que salga. La mayoría salió por más votos de los que se esperan. De lo esperado. Bueno, ¿se han sentido ustedes alguna vez presionados o saben de algún político que se haya sentido más presionado de lo normal? Nuestro grupo ha desarrollado alguna que otra iniciativa en el Parlamento Vasco que sí hemos notado que molestaba a ciertos colectivos empresariales y sí hemos recibido reuniones un poco más tensas de lo habitual pero yo no podría calificarlas como presión. Hay quienes, curiosamente, estamos hablando de los lobbies normalmente como algo negativo pero hay quienes curiosamente lo vinculan como algo bueno para la democracia. Dicen que su existencia establece algo así como un equilibrio entre diferentes sectores y bueno, pues eso puede hacer de alguna manera que todo funcione mejor. También es verdad que si no los hubiera de ningún tipo probablemente también existiría el mismo equilibrio pero no sé qué piensas sobre eso. Bueno, como ya he dicho antes al final el trabajo de los lobbies es el reverso de la participación ciudadana. Que haya participación ciudadana en la elaboración de las políticas y las leyes es bueno. Que los lobbies hagan su trabajo es aceptable y entendible. Que lo hagan de forma no ética es absolutamente rechazable y hacia ahí tenemos que ir a regular los comportamientos no éticos y a sancionarlos. Regularlos y sancionarlos. Habrá también presiones para que eso no pase, claro. Bueno, claro. Obviamente los lobbies a su vez tienen un gran lobby o un par de asociaciones me refiero a nivel europeo tienen un par de asociaciones de lobbies que intentan que su actividad sea lo más opaca posible, claro. ¿Los partidos políticos también son un lobby? No, porque de alguna manera actuamos con transparencia frente a la ciudadanía, decimos lo que queremos, por lo menos algunos grupos decimos lo que queremos, bueno, veo por dónde vas, Javier, pero algunos grupos decimos lo que queremos y vamos a por ello. Evidentemente luego las negociaciones entre partidos a veces no son tan transparentes y no hay información de con quién te has reunido, ¿no? Bueno, mirado desde ese punto de vista igual tendríamos que tener más transparentes también. De todas maneras a la ciudadanía luego le llega esa transparencia, quiero decir, me dice, tenemos mi agenda en la página web, ¿se puede consultar con quién me reúno, con quién no? La ciudadanía tiene tiempo, tiene en su día a día ganas o curiosidad por decir, oye, voy a ver con quién se ha reunido. No, la mayor parte de la gente no, pero sí es cierto que hay personas que muestran un interés especial y que siguen tu actividad parlamentaria y que te aconsejan y que te mandan mensajes y la verdad es que no son necesariamente votantes, sino simplemente son personas preocupadas, concienciadas por asuntos igual que les interesan de forma especial y sí notas que hay ese interés. Pues José Ramón Becerra, miembro parlamentario del grupo Eco Verdeac de la coalición El Carrequín Podemos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, por dar la cara con esto de los lobbies, que ya sé que es un tema complicado. Carrecasco. Gracias Javier, a ti.